Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, ya venimos a pasear. Ya estamos aquí en el rancho y que se viene la lluvia. Hace rato estaba haciendo sol, ¿verdad? Pero ahorita ya se viene la lluvia. Es la temporada de lluvia. Ya mal está dando, no es fuerte. Ya no se está jamás. Ya me la lluvia. Se viene la lluvia. ¿Por qué? Es rimoso. Se ve y se siente que está húmedo. Ya no hace calor. Está la fresca. Y acá está Edwin. Hola, Edwin. No quiere salir. Allá está el cerro también. Que no se distingue bien, ¿verdad? Porque está en la lluvia del cerro. Vean lo lejos. Y así está. Y aquí está bien cereroso, mira, se parece húmedo. Y aquí está bien cereroso, mira, se parece húmedo. Vean, vamos a ver la vuelta. Y ahí están las papayas. También está aquí en el nicho de papayo. Y así es la vida en el rancho. Ahorita en esta temporada de julio, que hace sol y llueve. Y así está el patio que sigue en la casa. Y así está el lago. Y aquí están las flores. Y aquí están las flores. Y aquí tenemos otra gambesas. Y acá están los pollitos. Y aquí está el perro. Y así está. Y así está, no la vimos. Y ya no voy para allá, ¿por qué? Y ahí está la laguna Sanjita, me está corriendo todo el lago. La vida en el campo, tan hermosa. ya está un poquito en pollo verdad que se está atajando pero ya no voy a pasar para allá para que no se espante y así está y se viene más la lluvia aquí viene un gallo que ya está bueno para el tamalito, el caldo o el mole y ahí están los pollitos ya está ya está ya está ya está ¡Gracias!